Me gustaría compartir con ustedes sobre qué es la Navidad. Es la dulzura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Tú sabes que dar es lo que realmente muestra la grandeza de tu corazón. Personalmente me llena mucho a mí, al equipo de dirección, que en cada una de las cosas que hace la gente se tiene comprometida porque siente y reconoce que el trabajo de cada uno va a generar un impacto muy positivo en la ciudad. Todo lo que hacemos debe garantizar que la vida, integridad física y psicológica de los clientes no estén en riesgo. Sentimos un gran reto y responsabilidad por estar en un proyecto de alto impacto social y que trabaja para la mejora y crecimiento de nuestro país. Nuestra visión es ser reconocida como la red de transporte público urbano más confiable, moderna y segura, orgullo de la ciudad de Lima. Gracias a todos los colaboradores de la línea 1 del metro, a sus familias, por entender las largas jornadas que a veces tenemos, pero creo que tan pronto lo sientan, lo vivan, van a apreciar realmente por qué esto vale la pena.